Aquí en el ayuntamiento y prácticamente en todo el centro de la ciudad tenemos un problema grave con las palomas. Con su excremento deterioran todo el edificio, deterioran las ventanas, deterioran parte de la cancelería y muchos de nuestros edificios históricos. Entonces lo que estamos buscando es tener una solución innovadora y sustentable. Trajimos un águila que se llama Gengis que va a empezar a volar por todo el edificio del ayuntamiento y de esta manera va a espantar a las palomas. Si bien es cierto hay otras maneras de que se vayan, mucha gente les pone veneno, les ponen clavos, aquí en el ayuntamiento de Veracruz no lo vamos a hacer. Vamos a respetar también a las palomas como animales, como seres vivos que son y de esta manera vamos a tener un ayuntamiento que se mantenga mejor, que respetemos a los animales y bueno además es muy bonito ver volar a Gengis aquí. Veracruz, te quiero.